en la apertura de este pool de seis de Borito Dynamo la salida salió lento You Never Know rápidamente afuera se va a la punta por una cabeza Miami Love en la parte interior se le viene acomodando rápidamente el caballo sucesor en el tercer puesto a cabeza viene acomodándose también Miami Love se fue a la punta sucesor Faye segundo en el tercer puesto en el cuarto lugar por la parte de afuera You Never Know por la parte de adentro va quedando botar en el último de San Pistacho 23-1 adelante se mantiene siempre Miami Love mantiene la delantera por cuerpo y medio Dynamo el favorito sale a buscarlo en el segundo lugar en el tercer puesto está Steph Barhart por la parte del medio You Never Know pegado a la tabla Miami Love mantiene dos cuerpos en la delantera Dynamo sigue en el segundo lugar en el tercer puesto viene avanzando por la parte de afuera You Never Know Miami Love pegadito a la tabla con tres cuerpos en el inicio del 5 y 6 en el segundo You Never Know en el tercero Dynamo adelante está fácil Miami Love You Never Know llega segundo en el tercero afuera barrio botero a Dynamo después llega Steph Barhart en el último llega el caballo sucesor Faye ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!